Hungría vive una verdadera ola de xenofobia. Lo pone de relieve el juicio por seis asesinatos de gitanos que ha condenado, este martes, a tres personas a cadena perpetua sin remisión y a una cuarta a trece años de cárcel. Entre julio de 2008 y agosto de 2009 mataron, según el tribunal, a seis personas e hirieron a cinco más, y todo ello porque consideraban que la Guardia Húngara, un grupo paramilitar de extrema derecha y legalizado en 2009, actuaba de manera blanda. Para ello usaban cócteles molotov y armas de fuego. En un ataque perpetrado en febrero de 2009, en el que le prendieron fuego a una casa, perdieron la vida un niño y su padre. Renata Yacab, madre y esposa de esta familia, ha reaccionado ante la noticia. Primero me he sentido aliviada porque el veredicto ha salido y es más fácil ahora. Bueno, estoy satisfecha por el juicio, pero lo cierto es que ninguna sentencia me puede devolver a mi hijo y a mi marido. El dolor permanece. Durante su actividad delictiva se acusó a la policía de pasividad al considerarse que esta violencia se podría haber atajado antes. Queda un año para las parlamentarias y en las anteriores la extrema derecha obtuvo un 17% de los votos. Un grupo de artistas e intelectuales ha lanzado este vídeo contra el alza del racismo usando emotivas frases de los testimonios de este caso.